Buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy vamos a tener una clase muy, muy práctica. Les voy a decir por qué. Porque es muy práctico que podamos entender la forma en que las personas hablan. Y nosotros pensaríamos que run significa correr y nada más. Pues no, run no es sólo correr. Tiene otros usos. Así es que me interesa que nos familiaricemos con ellos para que podamos usarlos y entender cuando alguien los usa y nosotros podamos saber de qué está hablando esa persona. Así es que nuestra clase de hoy es los diferentes usos de run. ¿Qué les parece si comenzamos la clase? Primero que nada, run es un verbo y más vale que siempre aprovechemos para recordar su conjugación. En infinitivo, bueno, to run. Presente simple, run o runs para la tercera persona. El pasado es run y el participio también es run. El gerundio, running. Apréndaselo. Run, run, run. Créame, después ahí queda guardado y cuando usted lo necesite, sale solito. Como se dice, ahí está. Bueno, esta es la conjugación del verbo y esto es a manera de breviario cultural. Porque en las expresiones que vamos a usar, bueno, sí, obviamente que también es necesario a veces usarlas en pasado. Por ejemplo, si decimos, let's go for a run in the mall. ¿Qué vamos a pensar aquí? ¿Vamos a correr en el centro comercial? ¿En la plaza? ¿Correr? No, aquí no se está queriendo decir correr. Se está queriendo decir dar una escapadita. Vamos a darnos una escapada a la plaza comercial. ¿Sí? Entonces ya no fue correr. Ah, es un uso que se le da. Así es que, anótelo, memorícelo. Uno más. We are organizing a run for charity. We are organizing a run for charity. Una, estamos organizando una correr por caridad. Bueno, es una carrera y existe la palabra para decir carrera, pero utilizan muy frecuentemente de esta forma, a run. Simplemente una corrida, pues no, ni siquiera. En fin, ese es otro uso que se le da. Así es que si alguien hace una frase como esa, entienda usted a lo que se está refiriendo. Uno más. Do you know how to run this machine? Do you know how to run this machine? ¿Sabes cómo correr esta máquina? Bueno, se podría entender, pero obviamente aquí no es correr propiamente. Lo que se está queriendo decir es operar, manejar. ¿Sabes cómo manejar esta máquina? En la máquina se utiliza run. Obviamente que existe el verbo, ¿no? Pero lo utilizan también run. Uno más. I'm running a special project. I am running a special project. Estoy corriendo un proyecto especial. Bueno, corriendo. Pues no, en realidad lo que se quiere decir es manejando, dirigiendo. Sí, estoy manejando un proyecto especial. Running. Uno más. My nose is running. My nose is running. ¿Mi nariz está corriendo? ¿Cómo va a ser? Eso no es posible. Sí, si usted tiene catarro, hay un liquidito que sale de su nariz que está corriendo para afuera. En México decimos como escurrir. Está escurriendo la nariz. No sé en otros países. Bueno, en inglés se dice, my nose is running. Running. No es que la nariz esté corriendo. Está corriendo liquidito fuera de la nariz. Pero la expresión es esa. My nose is running. Grábeselo. ¿Cuál más? He is running for senator. Ya. ¿Está corriendo para senador? Bueno. Está corriendo una candidatura. Sí. Nosotros dijéramos está... ¿Qué? Ay, a veces se me olvida el español. Está candidateando. Bueno. Está corriendo una candidatura política. En inglés, is wrong. Sí. Está corriendo la candidatura. Y una más. Repairs to your car can run you hundreds of dollars. Repairs to your car can run you hundreds of dollars. Reparaciones a tu carro te puede correr cientos de dólares. Bueno, correr así como para afuera. Esta es una expresión informal. Es una forma informal de decir que le va a costar un ojo de la cara. Que le va a costar cientos de dólares. Sí. Es run. No dice run you money or nothing. Just run you. Así es. ¿Por qué cree que me interesa que usted vea estas frases y las repita varias veces? Para que cuando alguien le diga una cosa así, usted no se quede con cara de what? So, got it. Ya vio, no son tan difíciles. Pero sí es importante que se siente y las estudie. Créame, de otra forma. Ah, ah, ah. Uno piensa, sí, ya se me grabó, no se me va a olvidar jamás. Bueno, conmigo no sucede así. Conmigo lo tengo que escribir y repetir varias veces para que ya quede memorizado. Usted utilice el sistema que le funcione, pero es importante, memorícelo. Espero que le haya gustado esta clase. Por favor, dele dedo arriba si le gustó. Suscríbase al canal si no lo ha hecho aún. Comparte en sus redes sociales porque mucha más gente de la que usted se imagina pudiera encontrar interesante y útil este video. Le recuerdo que usted debe suscribirse y darle clic en la campanita para que le llegue cada clase que subo al canal. Y una vez más, no se ponga a ver mis videos. Siéntese a estudiar mis clases. ¿Por qué son clases chiquitas? No tiene que hacerlo por tanto tiempo, pero poco a poco y con constancia usted va a notar el gran avance que va a tener usted en su conocimiento del idioma inglés. Esa es mi intención, eso es el por qué yo estoy aquí y espero que a usted le resulte de utilidad. Dudas y comentarios, por favor, aquí abajo en el mismo video. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.